Vale, mirad señores, el accesorio que menos se usa de Black Ops 4, ¿cuál es? Pues sin duda es el que os voy a enseñar ahora y me voy a intentar sacar una partida buena Con ese accesorio, si se puede llamar accesorio, que no es un accesorio Con ese espacio de crear clase, vamos a ver si me carga esto de multijugador Sin duda es, sin duda es este coño Esto de aquí, no, no, a ver quién coño se pone esto delimitado, ¿vale? Para jugar con dos armas secundarias, ¿no? Tú te pones esto, sustituye el arma principal por cualquier secundaria que no esté en uso A ver quién coño es el listo que se pone esto para jugar con dos secundarias ¿Quién quiere jugar con una pistola y una escopeta? Es la única posibilidad buena O una pistola y un lanzacohetes, no sé Voy a intentar sacarme una partida con dos armas de cuerpo a cuerpo En materia oscura, a ver si sale una partidita buena y la preparo para el canal El accesorio menos usado de Black Ops 4, sin duda Y empezar, milicia, justo el mapa que yo quería Es el mejor mapa que hay para jugar con armas de cuerpo a cuerpo Evidentemente es ironía Evidentemente este mapa es una mierda A saco y campana Voy a saco y campana Nunca mejor dicho, nano A saco y campana iba a ser No puedo ir matando cambiándome el arma No, porque es muy lento Lo que intento hacer ahí Podría haber ido a saco perfectamente y luego en campana pura Vale, ahí tenemos uno que va a ir a campana Ese no, ese va a ir a saco Este va a saco Este va a saco, a saco total, nano Va a saco Ah, nano, tú lo has visto, ¿no? Que voy a ir a saco Pero a saco, a saco, a saco A saco a más no poder, ¿eh? Vamos, me saco una guafi cortada A saco A saco total, nano Qué barbaridad, tú Bueno, de momento la clase está dando sus Está dando su... Está dando su... Su... Su esa, ¿no? Está dando su... Su juego Vamos a ver si la campana también da su juego A campana, saco, nano Adiós Eso es demasiado, ¿eh? De la otra guafita y a la campana era demasiado, tío A saco y a campana Vale, vale, vale A tomajau Eh ¡A campana! La hostia, nano A campana Aquí hay un módulo de suministros Y volvemos a campana ¡Qué maravilla, por favor! ¿Eh? Madre mía Yo me he imaginado que era muy malo Y que no me iba a dar Porque de la manera que se estaba moviendo Digo, ese es malísimo, tío Ese es malísimo Venga, vamos a ver si nos metemos en una casa de esas Y le damos una, pero, pero bien, ¿no? Con el tomajau, ¿no? Con la campana y con el saco, nano Jodas, hombre No me jodas Vale, 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 vale ¿Sí dónde están? 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 No me jodas, tío Qué manera de esquivar un tomajau, tío No hay que ver, tengo un huevo en el de frich No, esto es claro Vale, en el lugar A saco, nano Y a campana Iba a ir por allí, ¿eh? Vamos a ver que por aquí Eh, eh, no me jodas Tío, qué lástima, nano Qué lástima Ojo, que ya tengo Ah, no No tengo aún las dos armas con pinchos Me molaría conseguir las dos armas con Con pinchos, ¿eh? No estaría nada mal Ah, ahí están Vale, 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 vale Vamos a ir Me cago en la leche Joder Vale, 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 vale Me mola porque están bastante juntos, ¿eh? Para hacer un mapa Que no es bueno para que se junten Los tengo bastante bien Tengo juntos, ¿eh? A saco, nano Pero dale Qué lento es el juego este, por favor Va a jugar a Nightfield, tío Qué lento es, tío Vale, vamos a meternos Cuidadosamente en la casa Porque creo que veo No, no, matarlo, matarlo Matar a la hacker Han pirateado la baliza de despliegue táctico Un enemigo ha pirateado e inhabilitado el sistema de control Ay, se me ha volvido Bien, bien, bien Madre mía No sabía dónde estaba, tío A saco y a campana Me mola más Cómo le quedan los pinchitos a la campana, ¿eh? No me lo entiendo porque tenían a la hacker ahí al lado Y no lo han matado, tío Los monos Se ha eliminado el malware hostil del sistema No Lo sabía Lo sabía Tengo que sacar ya el rayo, ¿eh? Puede haber una oportunidad muy buena Lo que pasa es que como veo Oportunidades tan buenas para sacar el rayo Me dan miedo sacarlo y no aprovecharlo Quiero ver el momento perfecto Y creo que viene ya, ¿eh? Vamos en cabeza Compos, lo maten a mi compi ¿Lo matáis? No Mi compi se está pegando la campeada aquí, no, no A ver quién lo saca, tío No, tío Mi compi se está metiendo una campeada ahí Que da gusto, ¿eh? Vale Vale A saco, nano A saco, nano Ojo, ojo, ojo Están Están ahí, por favor A campana A campana No Lo sabía Lo sabía, tío Sabía que iba a ser Sacar el rayo, nano, y pillar Es que lo tenía clarísimo Por eso no lo quería sacar Pero bueno Ya lo hemos sacado Ya lo hemos perdido Podría haber tirado tres rayos más Y no he tirado ninguno Y ahora viene el Bulli ¿Sabes? Y mira lo que ha hecho Bulli ¿Eh? Y claro, la leche Y ahora me mata uno de ahí arriba Ya verás Ya verás No, no me mates ¿Dónde están? ¿Están otra vez allí? ¿Están otra vez allí? ¿Los Bullis? No, no me mates No me mates Vale, bien, 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 bien Vale, suben mis Bullis Bueno, venga Voy a meterle un sacazo a este Y bueno, ya que no viene Pues vamos nosotros para allí Porque tenemos a un bueno campeando Vamos a ver si podemos ¡Esa es! ¡Niño! ¡Saco! ¡A campana, hombre! ¡Oh no! ¡Oh no! Tenía mucha gente ahí ¿Eh? ¡No! ¡No enfades! ¡No enfades! ¡Más! ¡Solicita envío de paquete de ayuda! ¡Ya falta poco! ¡Háganlo oficial! ¡Ni cago en la leche! ¡Me ha picao! ¡Me ha picao! Llevamos el saquito colorado, ¿eh? De tanto golpear Vamos a ver si por lo menos Sale mi cuafit final con el saco, ¿no? Un punto más colorado, ¿eh? Yo creo que no le sienta nada mal Los colores a mi saco Vale ¡Campaneamos! ¡Uy! ¡Cuánta peña hay ahí, ¿no? Un punto Madre mía ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Quien viva la que se llama la que se llama! ¡Por favor! Pues nada Ya tenemos una partidita Con el accesorio Menos usado Y me saco Un aquafit Con el saco Y no sale Mi viejo en la leche, tío Ya podría haber salido esa guafit Con el saco Pues nada, miñitas Espero que os haya morado El diviete Con el accesorio menos usado He jugado un poquito Con la campana Y con el saco Y poco más Ya Suscribiros, seguidme en Twitch, en Instagram En todas mis videos Un folclayero Conmigo siempre es lo primero Un folclayero Un folclayero Puesto pa' dinero y lo cuero Un folclayero Un folclayero Y ni chota ni peli